Bueno, quería agradecerte nuevamente la palabra, la invitación, el espacio a la universidad y al decano Oscar Echeverría, que siempre tiene la amabilidad de generar estos, aunque sean virtuales, espacios de encuentro y de poder socializar investigaciones y aunar fuerzas en lo que tiene que ver con la investigación en diseño. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que estoy a cargo del área de cuerpo y vestuario, yo soy socióloga y la impronta de esta área tiene que ver con desarrollar una sociología de la moda o reunir trabajos que tengan que ver con la teoría para pensar las prácticas vestimentarias en sentido amplio, o sea, como fenómenos culturales de consumo que están atravesados por cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo ambiental, y bueno, por otro lado, todos los desafíos que supone correr un poco al lugar de la moda solamente como un fenómeno de consumo, como un fenómeno estético, y con los prejuicios que en general, cada vez menos, que arrastra la disciplina en relación a que no sería una temática interesante, entre comillas, para ser estudiada científicamente o desde la teoría, y la realidad es que a lo largo de los años y con los trabajos que se fueron reuniendo y que se plasmaron en los cuadernos, bueno, un poco van en contra de esos prejuicios, ¿no? Porque son trabajos de, en su mayoría, de tesistas, de maestría y de doctorado, también de investigadores y investigadoras del CONICET, que desde diferentes miradas toman al textil, a la moda, a las prácticas vestimentarias, como parte de una pregunta-problema para reflexionar en cuestiones mucho más amplias que tienen que ver con el cambio social, como decía antes, ¿no? Con cuestiones que de pronto parecerían que no tienen que ver, pero incluso fenómenos discursivos, políticos, están de alguna manera manifestándose, o podemos leerlos, estudiarlos a través de la moda. Bueno, de momento hay publicados dos cuadernos, y bueno, nada, contarles un poco, bueno, un poco ya lo dije, ¿no? O sea, la fundamentación o el espíritu de esta área es, digamos, sumar fuerzas en relación a construir a la moda como un objeto, digamos, de estudio sólido, y que a la vez pueda dialogar con otras disciplinas, ¿no? O sea, ya lo que caracteriza a estos cuadernos tiene que ver con la interdisciplinaridad, y por supuesto con una fuerte impronta teórica, básicamente en la construcción de la moda, como decía antes, como objeto de estudio, y sobre todo poner en valor a la teoría en el proceso de diseño, ¿no? O sea, como una herramienta para diseñar, y lo que aporta la solidez que le da desde el punto de vista conceptual, proyectual, ¿no? O sea, de un poco poder aunar muchas veces esta división que se da entre la práctica y la teoría, ¿no? Y un poco tratar de ver que son herramientas y que se aportan mutuamente. Bueno, el último cuaderno que se presentó el año pasado en el coloquio, entre relaciones discursivas en torno al cuerpo, moda y sociedad, la verdad que, bueno, personal estoy muy contenta porque son trabajos muy sólidos, como les decía antes, en su mayoría frutos de investigaciones de maestría, de doctorado y de investigaciones académicas, y que vamos por una cantidad de líneas bastante amplia que tiene que ver con el desafío en el marco de las nuevas tecnologías, textiles, las nuevas formas de consumo, las herramientas digitales, la sustentabilidad, y los nuevos proyectos de diseño, la política, o sea, el textil como también como un fenómeno político, bueno, hay, digamos, algunos que relacionan con los nuevos espacios de consumo, ¿no? Moda y arquitectura. Bueno, es bastante amplio y muy interesante, y respeta bastante esta cuestión de poner en el centro al textil y la moda, las prácticas vestimentarias. El cuaderno anterior, bueno, también, un poco en la misma línea, con, digamos, trabajos de colegas de Brasil, y también con, trabajamos el cuerpo, la perspectiva de género, bueno, y en esa, digamos, en ese camino, de seguir invitando a investigadores e investigadoras que quieran sumarse en este último año y lo próximo que vamos a presentar, que gracias a la amabilidad de Susi Bello, que también nos acompaña, surgió esta propuesta de unir su línea, la de Derecho y Sostenibilidad, con el área de cuerpo y vestuario, y también, teniendo como partner a la Universidad de Salamanca, bueno, poner en diálogo diferentes trabajos de mucha calidad, que tienen que ver con, bueno, ya no solo, vamos, compartir en términos regionales, sino ya como incluso en otros continentes. Así que, bueno, eso es lo que en unos meses seguramente vamos a estar presentando. Bueno, hasta aquí, muchas gracias, y les dejo mi contacto por si conocen o alguna persona está interesada en sumar algún trabajo para próximas publicaciones. Bueno, muchas gracias.